Hablemos ahora también de imprudencia al volante, hablamos específicamente de lo que está ocurriendo en diferentes rutas del país. Una de ellas es la calle Martí con dirección hacia la zona 1 sobre la 11 avenida. Acá captaron televidentes rápidamente como una persona venía colgada del furgón de la plataforma de un trailer poniendo en riesgo su vida literalmente. Verá las imágenes que captó este automovilista y nos lo envió rápidamente. Agradecemos a Ricardo Quintana habernos compartido esto. Acá va tranquilamente después de una larga jornada laboral en un viernes de tránsito sobre este sector de la 11 avenida de la zona 1. Lo que quiere es llegar a casa, pero ¿cómo llegar a casa de esta manera? Arriesgando su vida. Se puede caer, los trailers agarran una velocidad increíble y después no se pueda bajar y se quiera tirar. Y otro vehículo lo impacto, lo trate de embestir, eso es el problema. Acá se baja, pero no sabemos si se baja para colocarse del otro lado. ¿Verdad? No sabemos realmente desde dónde abordó él la unidad del transporte pesado y que lo utilizó como un transporte colectivo rápido, ligero y gratis. Sí, definitivamente acá lo que quería era ahorrarse el pasaje, pero poniendo en peligro su vida. Y aparte de ello, también poniendo en aprietos al piloto, porque si esta persona cae del transporte pesado, pues también el que viene atrás del transporte pesado terminará envistiéndolo. La reacción es cuestión de segundos y acá la responsabilidad es para pilotos del transporte que van detrás de este trailer. Es increíble. Por fortuna, pues este automovilista agrava la imprudencia, también las medidas de seguridad que se deben de tomar. Muchas veces hasta esta altura no hay una cámara, no hay un retrovisor que capte si va alguien colgado o no, pero gracias a Dios se bajó, pero no sabemos si se subió a otro, porque tal vez esta no era su ruta y buscó otro furgón, otro trailer, otra plataforma para abordarla y continuar su marcha hasta casa. Pero acá se arriesgó a no llegar a casa. Así que esta imprudencia, esta irresponsabilidad, pues lo que nos da a entender el amigo televidente que nos lo comparte es que esta persona no le teme a la muerte, definitivamente. Lo que quiere es llegar a como sea a su casa, pero sin ponerse a pensar que puede caer, resbalar y morir. O cae del impacto y muere, o alguien lo termina envistiendo atrás.